El objetivo principal del 20 ayuntamiento es realizar con orden cada obra y acción para seguir avanzando. Hoy Tijuana es más segura en un 40% en delitos de alto impacto comparado con los resultados del 2010. Orden, el presidente municipal lo hace posible. 20 ayuntamiento de Tijuana. ¿Tiene la delegación de la fresa el recurso suficiente para atender Valle de las Palmas? Pues claro que no, si no ya lo hubiéramos resuelto. Es un crecimiento impresionante de decenas de miles de personas que de alguna forma es prácticamente una ciudad alterna a la de nosotros. Lo que estamos creando es con apoyo de las desarrolladoras de vivienda que están participando ahí, creando los esquemas para cuatro comandancias, cinco comandancias que va a haber en esa zona. Y hasta cinco comandancias nomás para ese sector. Requerimos aproximadamente en la primera etapa 200 policías en esa zona. Ahorita con los convenios que se está haciendo con el municipio y obviamente con el crecimiento ahorita despacito que ha tenido esa zona, pues tratando de mandar las unidades que sean posibles. Es un esfuerzo muy importante en gasolina, en patrullas y especialmente en el tema de recursos humanos. Ahorita ya hay un grupo que está participando en esa zona. Vamos a ubicar prácticamente la comandancia de la presa rural ahí para que se pueda desplegar. Pero por lo pronto pues estamos con ese esfuerzo y esa visión que tiene que quedar desarrollada en los próximos tres años. ¿A tres años para las cinco comandancias? Las cinco comandancias deben quedar en cinco años más o menos. Tres años debemos tener la mitad. Gracias. Gracias.